Bueno, aquí estamos, luego de la disertación, Darío, ¿cómo estás? Bien, cansado, pero feliz. La verdad que se vivió un clima impresionante. Hasta tan tarde, la gente enganchada y nada, la sensación de que realmente la filosofía y este tipo así como de presentaciones que, viste, en general te dicen quién se puede enganchar con una charla de dos horas de filosofía, sin embargo, bueno, prende y que hay una intención muy fuerte de muchísimos jóvenes, estaba lleno de jóvenes de Villa María, de pensarse a sí mismo y darle lugar a estos aspectos que también hacen a nuestra existencia. Darío, danos tu punto de vista de lo que te parece esta propuesta de la Agencia Cordojoven, junto a vos, de traer estas disertaciones, de que el joven se piense. Mirá, me parece muy jugado y por lo tanto hipercelebrable que, digamos, una institución que desde el Estado, digamos, tenga como objetivo el fomento, la promoción, en todo caso hasta la contención de la juventud, tome como bandera la idea del pensamiento como una herramienta que hace que la juventud no se vuelva solo un producto o una etapa de inversión hacia el futuro, sino que al revés, los jóvenes, o sea, dotar a los jóvenes de herramientas para que se piensen más a sí mismos, se animen incluso, te diría, a cuestionar esos parámetros que se instalan como los modos normales de ser joven y que esto esté de algún modo fomentado desde el Estado, me parece, la verdad, un hecho inusual y por lo tanto que hace una diferencia con lo que son en general hoy las políticas de la juventud que lamentablemente vemos en el mundo, que hacen del joven un objeto, hacen de la juventud una cosificación, siempre la puesta al pensamiento es una puesta liberadora. Bueno, primera prueba ya superada, mañana Río Cuarto, nuevamente, ¿cómo estás preparado? Que se viene, adelantanos ahí. No, bueno, cada lugar, digamos, tiene su particularidad, yo soy como muy sensible a ver lo que sucede. Aquí en Villa María creo que es la tercera o cuarta vez que vengo, eso también da una complicidad con gente que estuvo en otras charlas, que vio los espectáculos que yo hago. Río Cuarto es la primera vez que voy, así que hay mucha expectativa, hay mucha gente que me escribe por las redes, así que me parece que estoy como, la verdad, ha generado también en mí el deseo de llegar porque sé que, digamos, los videos de Mentira la Verdad, los distintos proyectos en los que estamos tienen una llegada masiva, pero es diferente estar ahí con la temperatura del lugar, con el ida y vuelta, así que contentísimo de haber podido hacer esta mini gira, estar hoy en Villa María y mañana en Río Cuarto. Gracias, Darío. Gracias a ustedes.